Bueno chicos, aquí estamos en el tercero Ok, tenemos que cerrar el puente, estamos de acuerdo Bueno, como les estaba comentando antes que el... Con Dante me hablará, o sea, acá está mi amigo Tenemos... Estamos en el episodio 3 del capítulo... El acto 1, así que vamos a avanzar Vamos a ver qué tenemos aquí Me resta, me resta Esa mira es mucha mira, mucha mira Vamos a sumarme a esto, tengo ya monotopi Un avanzador, se da una puerta Mucho, mucho, ahí se me compran Si, matamos a los resagados o no Buena estrategia Buena estrategia Buena estrategia La verdad que andamos con pistola Ojo que esta pistola es de Franco Nadie se mete conmigo y mis amigos ¿Pero para qué le disparan? Si, tiran una granada de esas ¿Para qué le disparan? No entiendo No están balas, no, al final Uy, mucho dinero Mucho, mucho dinero, mucho dinero Hay algo más acá, a ver Excelente Aquí tenemos una regadera Bueno No puedo saltar la reja Ahí sí Era la punzadora El tema del Franco cuesta mucho manipularlo Es muy sencillo en la mirada Bueno, igual uno puede bajarle aquí la Pero Vamos a bajarse ¿Dónde? Tú me estás impalado ¿Qué haces? ¡Super! ¡Cuidado! ¡Una punzadora ahí! ¡No se me haces! ¡No se me haces! ¡No se me haces! Me estoy quedando... Ah, no, se me queda igual Ah, aquí hay una tarjeta, eh A ver, vamos a sacar una tarjeta aleatoria aquí Una carta aleatoria Salud Está bien Está bien, está bien No sé si alguien puede oírme Pero perdimos el asentamiento Los infectados cambiaron O mutaron Repito, perdimos a Evansburg No hay sobrevivientes Ah, que soy malo Mejor de la cadera, más dos tiros Oh, y arriba, ¿no? Cuidado, un gran dolor Recargando Una metralleta aquí Cuidado, una punta bola Cuidado, un explosivo Bueno, ya Oh, mierda Perdón Cuidado, un gran dolor Cuidado, una punta bola No hay nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, aquí me acuerdo que encontramos una calavera con los chiquillos Oh, me caí No, ya Aquí hay una calavera A ver dónde estaba Ah, no, no está aquí Me acuerdo que estaba como en una cascada la calavera Si, no sé, me acuerdo que estaba por aquí Pero parece que en el En el campaña no sale Atentico en eso, eh, sale una Ah, y esta, esta, esta buena Esto está bueno Es un subfusil Como la TEC Lo voy a poner como en una secundaria Es bueno que rapidita No me digas ¡Vame! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene un explosivo Mira donde apura Fija eso, tonto Antes de que alguien salga herido Debo recargar Una molotov aquí ¿Dónde? Super No, ya tengo la moto No, ya tengo la moto ¡Atención! Vamos por acá Va la de escopeta No, no, esa no Esa es una de las me traigo ahora ligera O sea, una torreta No es que el me traigo Ok, vamos por arriba Pero dame un segundo Un segundo, dame un segundo Ahí tengo la Tengo la ganzúa No me sirve, no me sirve Un fusil aquí Tiene que haber algo por aquí Dinero, dinero Maldito dinero ¿Qué tengo acá? Todo el vecindario acaba de visitar Oigan, peauten Escripción, lúmita Más algo inventando Recargando Una puntadora ¿Qué tal eso? Un vomitador por allá Tiene que ser una maldita broma ¡Pachacador! ¡Pachacador! ¡En la cabeza! ¡Otra, Lulón! ¡Musición! ¡Aquí está! ¡Ay, que se acerque, que se acerque! ¡Sí! ¡Es el mejor nuevo ejercicio de D'Angelo! ¡Tenemos un gran tulón! ¡Espero que les gustó demasiado! ¡Estoy pegando a combo! ¡Ja, ja! ¡La redifilfra esa combo! ¡Uy, esto es loco! ¡Tenemos un gran tulón! ¡Qué buena tribulca fue esa! ¡Uf! Llegaron todos Llegaron tú ¡Cuidado! ¡Súper! No, por aquí ¡No te muevas! ¡Por aquí! ¡Te debo uno! ¡Ahí que cualquier caja! ¡Correcto! ¡Ay, gracias mamá! ¡Ya me siento mejor con solo resumen! ¡Balas! Y... No te he sacado el arma... No, la mira no Con esta mira estoy bien ¡No estoy hecho para esta vida! O sea, para la vida sí Por si se entendió mal ¡Amo estar vivo! Tengo que curarme ¡Recargando! ¿Bueno? ¿Qué esperan? ¡Una punzadora! ¡Recargando! ¡Ey! ¡Algo me tocó la pierna! ¡Comencemos! ¡Comencemos! ¿Qué es eso? ¡Es lo más bonito que he visto en mi vida! ¡Allá! ¡Qué suerte que papá me enseñó a batear! ¡Cuidado! ¡Un explosivo! ¡Vamos a recargar! ¡Cuidado! ¡Una punzadora! ¡Claro que sí! ¡Sí se puede! ¡El refugio está adelante! Bueno, ahí quedó uno fuera Pero Son cosas que pasan Estábamos todos anchos Cuando cerré la puerta Así que fuera Bueno chicos El episodio de hoy Algo 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 Tenaz Algo fácil Algo Sencillo Así que Vamos a dejarlo Para El próximo video A ver si se pone un poquito mejor Encontramos solamente una carta Al azar Random Así que Nada chicos Lo vemos en el próximo video Recuerden Esto no es un trabajo Es solo un hobby Lo vemos en la próxima Chau 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 chau